Mi opinión es que se llama justicia, justicia, para los polonistas. ¿Esperaba que esto tuviera este desenlace? Rogaba, rogaba que tuviera este desenlace. Yo no pudo de los sentidos de justicia de los legisladores, aunque algunos que por ignorancia dijeron que nosotros no tenemos reconocimiento nacional, no es cierto, tenemos reconocimiento del Registro Nacional de Asuntos Indígenas, del Renací y del INAI, y hasta internacionalmente somos reconocidos, todos los que estábamos presentes del pueblo huarte acá, somos reconocidos en todo el continente. Así es que, bueno, esas son las pocas expresiones en contra que tuvimos, pero ya no tiene nada que ver con el fin que nosotros estamos reclamando, que es la devolución de unas tierras que ancestralmente han sido nuestras. ¿Cómo se va a trabajar a partir de ahora? En comunidad y en conjunto con las otras comunidades del pueblo huarte, que son vecinas y que tienen los mismos derechos perdidos que teníamos nosotros. ¿Y cuántas familias más o menos existen en la comunidad? En realidad, como decía, volviendo a lo que decía el señor este, reconocidas a nivel nacional e internacional, del otro lado del río hay 14 comunidades. De ese lado somos tres comunidades, pero vivir en comunidad y estar reconocidos a nivel nacional no significa que no haya familias que son del pueblo huarte y que optaron por una vida rural sin todavía creer mucho en los reconocimientos que han aparecido hace pocos años con los pueblos originarios. Pero saben que son del pueblo huarte y tienen su corazoncito puesto con nosotros. Ahora, ¿qué significa esto para ustedes? Porque, bueno, se dice que va a seguir funcionando como un parque. ¿Cómo lo van a cuidar? ¿Cómo van a actuar ustedes a partir de ahora? Nosotros lo resolvemos todo en conjunto. Tenemos un consejo del que todos dependemos, si bien por las opiniones nosotros, por ejemplo, el cacique es el que manda, pero es el que obedece las normas y las reglas que nosotros pusimos como comunidad. O sea que hay un antiguo proverbio y en eso nos basamos nosotros. El que manda es el que obedece y el que obedece es el que manda. Así trabajamos nosotros. No decidimos por fuera de lo que decidamos entre todos. Y bueno, eso no, es la fortaleza nuestra, la unión. ¿A cuál es la que esas personas que los criticaron, que dudan de ustedes, qué le dirían en el momento? No, ellos sabrán con su conciencia resolver el día de mañana. No, no, no está en mí atacarlos porque a veces actúan por ignorancia y es muy triste ignorar algunas cuestiones. Hay muchas dudas en cuanto, digamos, a lo cierto de todo esto. Por ejemplo, de las tierras en las otras, ¿no?, que también han sido restituidas. Se habla de que los campos ya están siendo alquilados. No, 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 fue un error de interpretación y se denunció como corresponde a la justicia. Con respecto a nosotros, nosotros hemos vivido siempre en nuestra tierra. Hemos nacido ahí, mis abuelos han nacido en mis... O sea, vamos al 640 donde un virrey que estaba en Córdoba nos reconoce habitantes de las lagunas. O sea, nosotros no tenemos ninguna historia con el reconocimiento y el haber habitado desde tiempos ancestrales nuestra tierra. Estamos en acuerdo con todos los organismos y todas las decisiones nacionales e internacionales. Las leyes nos avalan y nos amparan porque hemos habitado siempre nuestra tierra. No, no, no podemos... Están en las 70.000 hectáreas, digamos, ¿no han sido alquiladas? No, 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 no. Estamos hablando de 70 y pico de mil hectáreas que en el parque. Delante, digamos, de la santería, ahora de la comunidad de Ranquero. Ah, del pueblo Ranquero, no. Allí hubo una mala interpretación y un acoso por parte de unos pícaros, pero ya fueron denunciadas a la justicia, ¿no? No, hace rato estuve con el lonco general y de ninguna manera él admite alquilar la tierra, ¿no? No, es como alquilar la madre, no sé, hoy en día hay tantos alegrados, pero para nosotros no se alquila la madre, ni se ven.